Una imagen espectáculos, ya saben que siempre les tenemos las mejores noticias de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y esta mañana me da muchísimo gusto recibir al actor Humberto Busto porque vamos a platicar de una serie que rompe paradigmas, que ya estrenó y que les está yendo increíble. ¿Cómo estás Humberto? Bienvenido. Bien, bien, bien. Muchas gracias por la invitación. Contentos, la verdad. Ha dado mucho de qué hablar la serie y la gente está reaccionando muy positivamente. Exacto. El Juego de las Llaves ya se estrenó la semana pasada. Apenas sacaron cinco capítulos. Cinco capítulos de esta primera temporada en Amazon Prime, pero este próximo viernes a mañana se estrenan los dos siguientes y dentro de ocho días los tres últimos, son diez capítulos de esta temporada. Ahora, cuéntame de qué se trata. ¿Por qué ha causado tanta polémica? Pues trata sobre intercambio de parejas, sobre el mundo swinger. Son tres parejas, tres matrimonios que de alguna manera ya tienen esta crisis después de mucho tiempo de tener vida en común, familia, hijos, donde la flama de alguna manera ya se ha agotado un poco y deciden jugar el juego de las llaves que consiste en poner en un bowl las llaves de cada una de las parejas y después rotar ese bowl y la correspondiente pareja saca las llaves y con la persona que te toca pues pasas una noche en una especie de intercambio sexual consensuado. La verdad es que existen muchísimas posibilidades de hacer swinger en la actualidad pero pues estos amigos deciden hacerlo para reactivar su vida sexual y a partir de eso pues son las consecuencias también emocionales de lo que implica porque como decíamos son temas que están sobre la mesa pero no se hablan comúnmente. Eso no lo traemos dentro y queremos platicarlo pero cierta moral que existe todavía nos impide sacarlo al tema. Ahora dime una cosa, me estabas comentando fuera del aire que México justamente a nivel mundial tiene... Es de los primeros lugares que tiene en cuanto a mercadología y en cuanto a turismo de swingers principalmente en la Riviera Maya, eso yo no lo sabía ayer justamente en una entrevista me estaban dando todos los datos y creo que tiene que ver con este doble moral estamos acostumbrados a vivir en un mundo como de muchos esquemas religiosos, morales en donde además damos por sentado que la persona que está delante de nosotros la conocemos perfectamente, conocemos todos sus íntimos deseos y que además podemos cumplir nosotros, solamente nosotros, todas esas cosas que necesitan y conforme pasa el tiempo nos damos cuenta que entre más complicidad pueda existir y más diálogo con tu pareja existe también más posibilidades tanto de ampliar la relación como de satisfacernos mutuamente en lugar de caer en el mundo de las infidelidades y de los engaños que es lo que realmente ocurre cuando no logramos comunicarnos con nuestra pareja y entender que todo va más allá de lo que uno pueda hacer por esa persona. Y ahora en esta serie compartes escena con grandes actores y grandes actrices ¿Quiénes están dentro del elenco? Está Marimar Vega, Horacio Pancheri, yo soy pareja de Maite Perroni, está Ela Belden, está Sebastián Zurita y Hugo Catalán, Fabiola Campomanes, somos el elenco principal. O sea que aparte nos vamos a echar un taco de ojo. Guapo, aparte taco de ojo, exactamente, nos encuerramos a cada rato así que también nos invitamos para que nos acompañen. O sea que no es para niños. En nuestra propia intimidad. No, sí, y sobre todo lo que me gusta mucho de la serie es que el juego está puesto ahí sobre la mesa pero te digo, las consecuencias emocionales es lo que se vuelve interesante porque no se trata únicamente de invitar a la gente a que se vuelva swingers sino sobre todo hacer este análisis de cómo nos estamos relacionando en la actualidad y cómo nos podemos permitir muchas más cosas en la medida en que tengamos una inteligencia emocional con nuestra pareja y pues discutamos las cosas, la confianza y sobre todo entendernos a nosotros como seres humanos para ser más amplios y más plenos, que de eso se trata a final de cuentas. Perfecto Humberto, pues ampliamente recomendable, véanla ya está la serie al aire en Amazon Prime, El Juego de las Llaves, muchísimo éxito, nos veremos más adelante, esperemos que haya más temporadas. No, pues bueno, ya huele, esperemos que sí. Gracias Humberto, nosotros tenemos más información contigo. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5.50 AM, participa en Imagen Televisión.